Ahora te presentamos, este bonito Volkswagen Crossbox, modelo 2013 en color plata. Este automóvil cuenta con un motor de 4 cilindros, en transmisión manual, bolsas de aire, aire acondicionado, vidrios y seguros eléctricos. Estéreo con radio AM, FM, USB, auxiliar, Bluetooth y reproductor de discos compactos. Además de rines de aluminio, llévatelo por la cantidad de $139,000 pesos. Llámanos y agenda tu cita al 81557721 y pide tu prueba de manejo. O visítanos en la sucursal ubicada en la avenida Lázaro Cárdenas, número 2100, Colonia La República. O a través de nuestra página de internet carwa.com.m ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.